Como vos, una marea de gente, todos diferentes Buenas noches, otro martes para pensar aquí en Sibiritas TV ¿Qué tal Carmen? ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Bueno, y de alguna manera el espíritu del programa de hoy es un espíritu de alegría, de esperanza de que el vaso está medio lleno me parece que a veces nos tenemos que dar un poco de manija porque uno es tan analítico, a veces tan crítico sobre la realidad tan de los desafíos pendientes que en algún caso nos olvidamos de, entre nosotros darnos una palvada en el hombre y decirnos che, esto va bien, digamos, avanza finalmente no digo solamente en cuestiones coyunturales de estos gobiernos, de esta Argentina sino la humanidad avanza, digamos y cada vez de a muy poquitos pasos somos más civilizados más tolerantes, más abiertos logramos convivir en muchos casos en algunos no, por supuesto hay guerras que todavía nos avergüenzan pero en muchos países del mundo convivimos en muchos países del mundo avanzamos en muchos países del mundo de a poco la lucha contra la pobreza se va ganando se va organizando la informalidad, el delito o sea, yo diría que por un minuto tenemos que pararnos sobre la montaña y decir todavía nos falta la otra parte de la montaña pero lo que hemos escalado va bien esa alegría, y hoy tenemos una alegría en particular que es una alegría una doble alegría, digamos una alegría como cordobeses y una alegría como cristianos que es esto del cura brochero este hombre que ha estado entre nosotros y que pronto, pum, salta a la esfera mundial como un santo, como un modelo de vida como un ejemplo y esto también es una alegría de que la cosa es posible y que tenemos como una especie de referente muy a flor de piel, muy cercano inclusive con todo lo bueno y lo malo que tenía el cura brochero porque era medio... tenía sus características también o sea, deben haberlo pensado bien cuando lo hicieron santo porque tenía sus cuitas, digamos este cura gaucho y sin embargo es un modelo que está siendo aceptado no solamente por los católicos el otro día en la universidad le hicieron un homenaje o sea, un personaje que yo creo que se nos va a meter en las venas se nos va a meter en las venas en el alma y nos va a iluminar así que una alegría como cordobeses y una alegría como cristianos la alegría como bandico